Hola, aprovecho una tarde más de confinamiento, un domingo, para hablaros de un libro que tiene que ver con la naturaleza. Escrito por una joven británica que decide seguir los pasos de Chris McCarles, el joven que se fue a Alaska buscando un tipo de vida diferente y vivir en la naturaleza, un poco como Henry de Vituro. Lo que ocurrió fue que él se quedó atrapado después de que no calculara que con el deshielo el río iba a deshelarse y que no iba a poder regresar. Esa historia la contó muy bien el alpinista y escritor John Krakauer y luego Shin Pen la llevó al cine en una película que creo que todavía se puede encontrar en Netflix. En cualquier caso, lo que hace Abby Andrews es hacer ese mismo recorrido, más o menos, y estelarse cerca del monte de Nali, que es el más alto de la zona, para explicar su propia experiencia. Y lo que hace es derribar muchos mitos que tienen que ver con la naturaleza observada siempre desde el punto de vista de los hombres. Le da bastante caña a personajes como Jack Kerouac, entiende de alguna manera a Ted Kaczynski, que es una bomber, y sobre todo los razonamientos que lleva, por supuesto no defiende su procedimiento, pero sí que intenta entender el porqué una persona que había apreciado la naturaleza y que vio cómo entraban las máquinas para destrozar uno de los lugares que habían sido emocionalmente más importantes para él, pues lleva adelante todo un programa de, digamos, reventar el sistema, que es lo que hizo una bomber. Con Kerouac y con escritores como Jack London y con muchos otros que han ido marcando la tendencia dentro de lo que es la literatura de espacios abiertos y de naturaleza, pues digamos que tiene como muy pocas contemplaciones, es muy dura, pero lo mejor de todo es que, aunque a veces quizás sea demasiado insistente y subraye todo el tiempo ese aspecto ultra feminista de su discurso, es muy coherente, es muy lúcida, ofrece unas ideas que son espectaculares y sobre todo eso, o sea, cuestiona una forma de estar en el mundo que creo que tiene todas las de ser cuestionada y lo hace con mucha inteligencia, con mucho dinamismo, introduciendo dentro de lo que es los libros de naturaleza una chispa que de alguna manera desmitifica toda la idea de la naturaleza, se la trae a un punto como más natural, más narrativamente como más relajado, y a la misma vez es lo que comentaba, que está llenísima de ideas. Es un libro de Volcano Ediciones, que creo que es espectacular, muy recomendable, que no debería pasar desapercibido, es esa cosa que tan a menudo nos dicen, no debería pasar desapercibido, pero este no debería serlo de verdad. Ella además es una joven autora, ahora mismo está en Australia, y con un recorrido diría que formidable, lo dirá el tiempo, pero este libro habla estupendamente de ella y de su futuro. Bueno, nada, espero que os animéis con la lectura y que sigáis entretenidos, entretenidas con el confinamiento. ¡Ánimo!